Hola chicos, bienvenidos a mi canal Truth Unveils. Tengo algunas noticias especiales para hoy, pero antes necesito que desascribas a mi canal y presiones al botón me gusta que aparrache a continuación. Realmente me haría feliz. El reencuentro de los conocidos hombres turcos Zlatürkoglu y Halil Ibrahim Jehan arrolla los obre un tema que se ha planteado durante mucho tiempo. El motivo de la reconciliación de la pareja y los detalles obre este desarrollo finalmente han salido a la luz. Zlatürkoglu y Halil Ibrahim Jehan son personalidades muy conocidas de la industria de los medios y el entretenimiento de Turkuah. Ambos hombres han ganado una gran audiencia con sus exitosas acciones en diferentes proyectos. Pero el mismo tiempo, servido privada, también ha amado la atención de medios y fans. Especialmente las relaciones románticas de Zlatürkoglu y Halil Ibrahim Jehan han sido mencionadas con Francia y han sido un tema seguido de carca por el mundo de las revías. La relación entre ambos ha estado llena de separaciones y reencontros de vez en cuando. El último acontecimiento es que Zlatürkoglu y Halil Ibrahim Jehan se reunieron nuevamente y hicieron las paces. Esta noticia supranció a sus fans y al mundo de la revija y despertó curiosidad. Aumentaron la esperación, pobre porque los dos volvieron de estar juntos. Según las primeras declaraciones, Zlatürkoglu y Halil Ibrahim Jehan se unieron para abordar los complais namikas relacionales que cubrieran en su vida privada y resolver posibles problemas. Ambas patras vieron este encuentro como un comienzo y pretendieron dar un nuevo rumbo a sus relaciones. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Adios.